Hola, hola mis amores, bueno que en muchos vídeos de estos que hago yo de comparación de precios de supermercados me habéis pedido que hiciera comparación de Mercadona y Aldi ¿Qué pasa? Que en Punferrada donde yo vivo no hay Aldi y hemos venido a Asturias y aquí sí que hay, así que aquí, a ver, cuidado, voy a enfocarlo bien voy a grabar aquí en Asturias una compra en Aldi y cuando vaya a Punferrada grabaré la compra, la misma compra de los mismos productos en Mercadona para comparar dónde será más barato, se admiten apuestas, ¿dónde crees tú que será más barato? ¿En Aldi o en Mercadona? Dejarlo en comentarios y luego al final del vídeo me contáis si habéis acertado así que venga, si queréis verlo, quedaos conmigo Aquí sigue habiendo a un roscón de reyes Le digo yo una cosa, ¿hasta qué momento deja de haber roscón de reyes? y ¿hasta qué momento se deja decir feliz año? Porque esto hasta cuando dura estamos aquí ya a mediados de enero y seguimos con esto yo ya no como más roscón, ¿eh? Mirad aquí la zanahoria, 1,85kg A ver en Mercadona Pues en Mercadona ya empezamos fuerte y son 10 centimos más el kilo Mirad la piña granel, 1,39kg el kilo En Mercadona seguimos subiendo, 1,45kg el kilo Mirad aquí los garbanzos de bote, tiene buen precio, ¿eh? Están descuento a 59 céntimos, esto está guay, muy bien Bueno, en Mercadona ya sabemos que no hay descuentos, así que a 75 céntimos Por comparar un tipo de carne, vamos a comparar esta que es en plan de filete de añojo Pone aquí 13,49kg el kilo Kilo 14,99kg Y aquí enseño los filetes de lubina, pero en plan, yo sé que en pescadería sale más barato Pero bueno, por comparar el que viene así en bandejita, ¿vale? Este es también 17,79kg el kilo Creo recordar que en Mercadona está como a 20€ aproximadamente O sea que aquí sale bien de precio, ¿eh? Y en Mercadona, atención, 22,30 el kilo Madre mía, qué borrada Mirad, aquí los filetes de trucha, que ahora nos estamos viciando Estos filetes están muy ricos Aquí están a 15,94 Y aquí 15,95, pues bien Bueno, aquí el atún este, el natural, que viene en 6, 4,39 Pero bueno, 12,19€ el kilo Le digo que el atún este está carisísimo Yo recuerdo aquella, antes de la subida y todo eso Lógicamente que costaba 3,50€ O sea, casi un euro menos Madre mía Esto está parecido a 12,91€ el kilo Mira, yo coge una de estas para el haya Que lo sé que luego levanta el hambre Y así pues mira para que picoteen Y ya que estamos, pues comparamos Tortitas de maíz, 1,79 Bueno, aquí pues eso, 34 gramos Y aquí en Mercadona a 1,60€ Mira, y el pan de molde este integral con corteza y eso Pues 1,35€, pero bueno, el kilo 1,67€ Sorprendentemente esto en Mercadona está más barato A 1,52€ el kilo Los huevos, que siempre es algo que comparo La talla L a 2,21€ la docena Los huevos tienen el mismo precio Esta es la bebida de avena que bebe mi madre Mumus Y aquí también, pues mira, la tienen de oferta A 1,28€, o sea que también está súper guay No estaba la marca esa en Mercadona Así que cogí de la marca Zendad Macarrones estos que tienen un kilo 1,23€ En Mercadona, 1,24€ el kilo Quiero hacer yo unas alitas de pollo a la barbacoa Así que para comparar también 1,15€ esto A ver en Mercadona, aquí el litro 3,29€ Aquí el precio del kilo es casi el doble 6,40€ También por aquí el kilo de patatas de 3 kilos También está bien de precio A 2,85€, es que tienen descuentos en Mercadona, ¿no? Y en Mercadona el saco de 3 kilos Arriba 1,41€ el kilo El movimiento rojo también, que pintaza Mirad, está bien de descuento 1,79€ el kilo Madre mía, qué burrada de precio 2,39€ el kilo Brocoli, 0,89€ Exagerar la diferencia que hay 2,34€ el kilo de patatas de 3 kilos A ver, esto es lo que hablamos siempre Que nos gustará Mercadona por X cosas Estamos de acuerdo Pero Mercadona no tiene descuentos Y en este caso estamos comparándolo con Aldi Aldi sí tiene descuentos Entonces al final Pues oye, la pena es la pena La pena es que yo Aldi No lo tengo cerca de casa Espero que salte el copyright con la música Porque si no Voy a comparar también las razas de agua Porque también están bien de precio Y si creo que hay alguna oferta Y pues bueno, eso Raza de 5 litros, 62 céntimos En el Mercadona creo que son 78 céntimos O sea que mira Y por ahí está la flor A ver flor, ven Muy bien, te dejo por aquí esto Gracias Venga, venga, muy bien Bueno, para ser legales Había que comparar esta Que es de 5 litros Pero es que sale más cara Que es la de 6 litros Entonces lo comparo con esta Que es más baratilla Por comparar vamos a comparar Aceitunas estas de manzanilla con hueso 1,95€ Que pone aquí 3,90€ el kilo Bueno, pues en el Mercadona 3,60€ O sea que un poquito más barato Bueno, aquí lo que sí que veo Es que los frutos secos Están mucho más caros O me da la sensación Luego grabaré ya os digo En el Mercadona Pero bueno Por ejemplo Los frutos secos Aquí avellana tostada 2,89€ 200 gramos Vamos 14,45€ el kilo Yo creo que es caro Pero no lo sé Ya compararemos Y aquí Almendras 3,99€ 200 gramos 19,95€ el kilo Madre mía Bueno, pues al final Más o menos igual A 14€ el kilo Y las almendras 11,80€ Mirad, yo no lo sabía Pero tiene también aquí Esta sección En plan de cositas de casa Y de juegos Y de juguetes y demás Como el Lidl Y mola La bombilla que te falta La bombilla que te falta ¿Dónde? En la cabeza Me dice aquí mi amiga Gracias Estoy viendo aquí esto Difusor de aroma Está guay ¿Cuánto leí esto? Por 2,50€ Oye ¿Me da? ¿Eso qué es? Por aquí Se aquí hay de todo Estoy flipando Yo esto no lo sabía Madre mía Vamos a comparar Esta leche desnatada De la marca de ellos Milzani 0,89€ el litro Allí Antes del descuento Este de que quitan el IVA Costaba un euro Ahora no lo sé Le vamos a compararlo La leche también El mismo precio 89 céntimos Por ejemplo Yogur natural 1 kilo 1,39€ En mercador al kilo 1,40€ Y por ejemplo Estos yogures de kilo Que yo también a veces Los cojo Mirad También con descuento 1,99€ Y aquí atención 2,45€ Madre mía Viene esta marca De Zecotec Mirad 1,99€ El herrido de agua Ah, este ya es más caro 80 pavetes Sí, sí Pero que aquí hay de todo Mirad Hasta rotuladores Vale Mirad Aquí van cogiendo De todo Estas Atención aquí Almohada de baño Que se llama Pero ¿Quién va al baño A dormir? Porque en todo eso ya Apagad Vámonos Mirad Esto por aquí El jabón este de manos De 500ml Bueno Aquí este está Por 100ml A 0,16 Los 100ml En Mercadona A 0,18 Los 100ml El papel Bueno, a ver El papel higiénico este Este es de 3 capas El de Mercadona Es de doble capa Todo hay que decirlo Este pesa Es grande La verdad Habría que comparar más cosas Pero bueno Para que veáis 6,99€ Que en Mercadona Creo que están a 5€ La última vez que lo vi Pero claro Todo esto es Dependiendo de los metros Que tenga Y lo que dure Ya sabéis Pero bueno Que últimamente El papel higiénico Está a precio de oro Madre mía Vale Realmente está aquí El papel higiénico De 2 capas Que es el que sería La comparación real Con el de Mercadona Pero es que No está No tiene precio Así que pues no sé Pues eso En Mercadona A 5€ El de doble capa Mirad Estas de basura Las perfumadas 1,75€ De 30 litros 20 unidades Pues en Mercadona Un poquito más A 1,80€ Como en Lidl Pues también tiene plantitas Que guay Madre mía A mí esto me encanta Que pasada Aquí que os digo Pues que en Mercadona Tendrá el suyo En plan básico Pero vamos a comparar Un fregasuelos Este es de manzana verde Pues a 0,95€ El litro Ah no A 0,95€ La botella Porque es de 1,50€ Así que el litro A 0,63€ En Mercadona También Al mismo precio Y aquí yo Como amante De los frutos de limpieza Pues ya estuve probando Este en concreto Porque estaba De Sanitol Es materialismo color Y todo Que digo yo A ver si huele igual Pero no Este no huele Como a alejía Que no tiene alejía Según ponen ahí Es un multiuso Simplemente ya está ¿Qué pasa? Que a mí el olor a alejía No me va De momento Forever Sanitol Que me encanta Pero bueno Algo de aquí También caerá Ya lo sé yo Esto es tipo Como el Firey Pero la marca de ellos Estaba oliendo Y me huele como a mora No sé Que huele Voy a comparar Este de la marca de aquí Con el del Mercadona Pues este A ver Es Un litro Un euro 99 ¿Vale? De la marca de ellos Pues en plan de aloe vera El normal El básico Sorprendentemente En Mercadona Un poquito más barato Claro Por comparar también Vamos a comparar La sal de lavavajillas Que yo también la suelo comprar Pues aquí 1,29 Los tres kilos Y también aquí Pues un poquito más barato Un euro Aquí la Boyu Como buen amante del Aldi Que conoce todo lo que hay Me está poniendo aquí Toda la Vamos Los diferentes Suavizantes que hay Madre mía Qué apetecibles Falta uno Falta uno Este Este Ah sí Es verdad Es verdad Este es como si fuera Este que hay en el Mercadona Que se llama El dulce Que va súper bien Con el de jabón de lagarto El de Marsella Pues mirad Todos estos Los suavizantes Cuestan 1,99 Y aquí ya os digo yo Que Mercadona es más caro Porque quiero recordar Que está a 2,15 Luego lo grabaré Y lo veremos Pero igual lo llevo este Para probar ¿Qué os parece? El suavizante Mercadona 1,95 Mirad que acabo de oler este Y no ha triunfado mucho Pero este Sí Así que lo vamos a probar En casita Pero que así Desde aquí Huele muy bien Muy rico Ven la ropa Y luego ¿Qué pasa? Que estoy aquí con la Boyu Que también le mola a ella Todo lo que es de limpieza Y bueno La verdad se ha dicho Que yo ya tenía ganas De probar Y están aquí Estas perlas Para la ropa Que son como las de Unstopables O como se pronuncie Si se pronuncio mal Me perdonáis Pero mirad que precio 3,39 Más de la mitad Claro 12,33 el kilo Es que esto comparado Con el Mercadona No lo puedo comparar Porque allí no hay marca de ellos Pero pondré Lo que cuestan las de verdad Porque son las que están en el Mercadona Ahora de esto Me lo voy a probar yo Que tiene muy buena pinta Mira, saca por aquí ¿Eh? Lo que estoy aquí En la sección de detallantes Y esto Y deciros que aquí no hay perlas Ni de Ernesto Power Ni de ninguna marca Entonces O sea, las cosas que no estén De Aldi Os voy a enseñar el vídeo De Aldi igualmente Pero el precio No lo voy a sumar En la lista final Porque si aquí no hay No se puede comparar realmente ¿Vale? Este estamos probando Y este dice que huele A señora de Marbella Huele a señora Como diría Dianina XL A señora de Marbella Ay, que huele a de flores Este no, este no Este no Y este pues Lógicamente Todo así de azul De natural O sea, de ropa limpia Y todo eso Pues esto huele muy rico Así que voy a llevar este ¿Qué os parece? Bueno, que ya sabéis Que con esto también Se puede hacer En plan ambientadores Caseros para casa Esto va para el mini carrito Que ya está cargado A tope Este es de estos congelados Extrafinos El kilo 1,59 En Mercadona Pues 1,39 El kilo Aquí recomendación Un hombre me dice ¿Quiénes son los bollos? Pues a ver Ellas la bollos Y el otro es el bollos El que está por ahí ¿Qué pasa? El bollos por ahí con las flores Que son mis amigos asturianos En asturiano ¿Cómo hablan? Pues ha acabado en un Entonces yo Bueno, todo, todo, todo Todo, todo, todo Todo es para la zona de Yann Están las de Oled Bueno, el caso es que yo Pues con cariño Siempre pongo motos cariñosos Y son los bollos Mirad algo con motora ¿Cómo hace el tren? ¿Era ya? Yo quería más cosas Ella quiere comprar más Vamos a comprar más Venga Mirad por aquí Filetes de lubina Congelada Que pintaza Esto me lo llevaría Pero claro Como vamos a ir ahora A la playa Pues no es plan A la playa Aunque sea invierno Yo tengo que ir a verla Ya lo sabéis Pero bueno 180 gramos 3,59 Lo que viene siendo El kilo 19,94 Aquí ya es más caro Que lo que os enseñé antes En bandejitas Más barato Mirad estos filetes De merluza congelada 900 gramos 6,99 O sea 7,77 El kilo Y aquí estaba mirando esto Que no tiene nada que ver Porque no se podrá comparar Con esto tal cual En Mercadona Pero tiene una pintaza Esto O sea Espectacular esta merluza Y por si acaso El precio Lomos de merluza Bueno Austral Lo que os digo No estará ese tipo En Mercadona Pero bueno Para comparar 400 gramos 5,99 O sea 14,98 euros El kilo Pero que pintaza Claro La merluza En plan congelado No lo voy a llevar Porque lo que os digo Ahora vamos a ir en plan A pasar la tarde A la playita Luego vamos a ir por ahí A pasar el día Por Gijón Entonces no voy a llevar Nada congelado Pero tiene muy buena pinta Aquí la conductora Me atropella Mirad Aquí la Voyus Aquí la Voyus Me dice Oye Tú no cogías El detergente este De ropa blanca Y de color A mí me encantaba Ese es el de Mercadona ¿Qué pasa? Que lo dejé de coger Aunque me gustaba Porque era muy caro Y ahora cambié Al de Al de Marsella Que bueno me gusta Pero no tanto como esta Así que este igual lo pruebo Lo compro por probarlo Por las antes Total Os enseño a la de cerca Para que veáis el precio Porque así al inverso Igual no lo ves bien Eso aquí El detergente este de líquidos Que huele de maravilla 4,79 Los 3 litros Que estamos aquí Vamos parece que Estamos en una catación De detergentes Pero es que Huele muy bien también Este de Marsella Madre mía Y preciazo ¿eh? Si no no Está súper bien de precio Pero este es más grande El de 4 litros Pero está súper bien O sea es que no sé Estoy un poco en dilema ¿Cuál de los dos? Pero es que huele muy rico Esto no lo vamos a comprar Porque tampoco hay Comparación para hacer Con el Mercadona Pero como apreciación Que me parece Un súper curioso Culán relleno De Baileys Madre mía Mirad Mirad ahí Mirad ahí Mirad ahí Como las lían ¿Eh? ¿Qué haces? Mirad Yo esta tortilla Pues nunca la compro Pero sé que hay en Mercadona Así que vamos a comparar Tortilla de patata Ya hecha con cebolla 2,79 O sea 4,65 euros el kilo Y esta es una señora Que no he parado a hablar Mercadona 4,33 euros el kilo Lógicamente en Aldi Que voy a hacer Buscar la pechuga de pavo Que me habéis recomendado Por H y por B Que tiene un 99% De Bueno Pechuga de pollo Perdón De pollo Pues la cogeré por probar La verdad De precio 1,99 125 gramos Se lo tiene pintaza La voy a coger lógicamente Aquí es que en Mercadona Pues bueno Es el 70% O sea que no tiene nada que ver Mira He cogido este Absorbiolores por probarlo Sé que también hay uno en Mercadona Así que vamos a probar Con olor a limón Así que bueno 1,99 En Mercadona 1,80 Por comparar Vamos a comparar El queso fresco De la marca de ellos Pues 1,99 O sea 5,20 el kilo Fijaros aquí más barato 4 contras de 4 kilos El champú de este Que lo llevo para probar Ya sabéis que yo siempre antigrasa A ver si lo veis por aquí Ahí Purificante Y refresca Para cabellos grasos 1,69 O sea 100 mililitros Que pone aquí 0,42 En Mercadona Más caro Los 100 mililitros Tola 51 Bueno pues nada Ya hemos hecho esta compra Simulacro Aquí en el Aldi Hemos grabado unas cosas Pero no todo lo que he enseñado Eso Que ahora vamos a disfrutar De la tarde aquí en Cijón Y ya cuando vuelva Con cerrada Pues ya grabaremos La misma compra Lo que he comprado En Mercadona En Mercadona Para ver Donde sería más caro Así que Si queréis saber Los resultados finados Quedad saber el vídeo Porque luego grabaré Pues eso La conclusión de todo ¿Vale? Bueno que allí no grabé El final del vídeo Porque había mucha gente Era sábado y había mucha gente Entonces Eso He ido sumando La misma cosa En Mercadona Y en Aldi Y la diferencia Es abismal O sea 65 euros Con 82 de diferencia Más barato En el Aldi O sea la pena Es que yo Aldi Lo tenga aquí en Ponferrada Pero en una diferencia O sea lo que os digo siempre Siempre mido Por kilo El precio por kilo Para que se vea bien La diferencia Porque hay veces que marca Por ejemplo En Mercadona Cosas más baratas Pero en realidad Tiene menos gramos Entonces eso no interesa Hay que ver el precio por kilo Y 65 de diferencia Es mucha diferencia Porque yo las comparaciones Que he hecho Con Carrefour Con Alco Con Lidl Igual eran 5 Euros de diferencia O 10 Pero 65 Madre mía He flipado Total que Quiero hacer más comparaciones De supermercados Que no hay en Ponferrada Como Alcampo Que iré próximamente A un sitio Donde sí que hay ¿Qué pasa? Que una pena Porque yo no lo tengo aquí Pero digno de decir O sea Merece la pena Aldi Sí o sí En comparación De momento El más barato De todos los supermercados De todos los que he comparado Total que si os ha gustado el vídeo Darle mucho amor del bueno Porque esto ha costado CSI Como digo yo Proceso de investigación Pero bueno Merece la pena Por saber la diferencia Eso Que si os ha gustado el vídeo Darle mucho amor del bueno Y que lo que os digo siempre Que espero que estéis todos y todos bien Que un besazo Muy grande Que os quiero mucho Hasta el siguiente vídeo Chao